Jajajajaja Yo, que está debajo de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se siembra? Es el nivel 4. Mira dónde se va a desplegar. Le van a dar. Le van a dar para el pelo. A lo mejor no salga nada y me salgan todos donde estamos nosotros. Salió con uno pegadito. Calibración en curso en el primer enlace. Sí. Hay elementos hostiles en la zona. Equipo, ¡a iluminadnos! Estos cuantos nos quedan. ¿Se se levantan a pasar donde curious? . rappsss . muy bien ¡síquense! ¿está bien? ¿está bien? ¡es bien! ¿está bien? ahora si quieren jugar la situación que tenemos que estar Para la diaria, nos tiramos un ratito al juego y nos pasamos. Sí, vamos al juego y ya está. ¿Ya? Sí, ya está. Voy a dejar que vayan. Si quieres perder la cabeza, traes. Quiero que venga, o luego repartimos. Vale, mira, hacemos antes de eso. Bueno, vamos a verlo. Si, 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 si. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí está! ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero hay dos? ¿Pero hay dos? Primera señal calibrada Pero no hemos terminado Dirigidos al enlace 2 ¡Pero hay depresa! Se me despeque un poco por aquí Escucha otra caja ahí ¡Aquí está! Sí Ahí es la ciudad que va a morir no quiere este es un parro bien chico no quiere morder imbécil no no quiere ah esta arriba la caja un cajibre 50 no la veo, no me salio quien quiere la pelota es una cuenta yo no, pero te salto las balas no, 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 no no quiere no quiere no quiere las balas sí sería que se haga un piezo si no quiere no quiere no quiere no quiere perfecto es la verdadera del segundo enlace pero no hemos terminado seguid con ello yo lo que estoy haciendo me estoy tirando del techo y me estoy bajando la vida Y esta es la de aquí ¿Vale acá? ¿Esta es de la máquina? ¿Y esta? ¿Por este? Y ahora se va muy bien ¿Vale? Ya, ya terminamos Vamos a pelear Vamos a pelear No nos vamos a pelear No nos vamos a pelear ¿Y esta? ¿Está nada? No nos vamos a pelear ¿Lo es? No me andamos No nos vamos a pelear ¡Vamos! ¡Vamos! No nos vamos a pelear OK ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cargad las armas el grupo. Llamemos su atención. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Que ruido! ¡Que ruido! Le estoy ruido... ¡Gracias! 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 ¡Tenéis mi respeto equipo! ¡Bien hecho! ¡Corto! ¡Corre! ¡Cállate! Iba corriendo decía ella y se me cayó el servicio ¡Gracias! 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 Bueno, si, sube, sube, sube. Se sale al tejado por aquí. Ahí, interminal, ¿te puedes hackear? Sí, hackea. Hay esa naranja ahí, eh. Hackea, después por la naranja. Hackea al rebelde enemigo para saber dónde está. ¡Revela enemigo! Joder. Dime yo, eh. Ya vi que estás como perdiendo intento. Están todos en el aeropuerto. Todos justo en el círculo. En la parte más hacia nosotros. ¿Dónde está la otra caja? Aquí debajo del puente. Ahí al frente hay una. Sí, esa. Cursamos. Vale. Cursamos por arriba nomás, no hay que bajar por acá. Y cuando se den la vuelta, juro que lo haré. Hay dos sin abrir. Dios mío, pero ya no nos sirven las cajas. Vamos a ver. Mira, hay una selva. No hay una selva. Mira, vamos por aquí. Se ha vuelto negro Aquí fuera no hay nada bueno Nada, por ninguna parte Todo es una mierda Quedan cinco más aparte de nosotros dos Así que son dos team ¿Tú qué dices? ¿Ven los dos directos o vas tú con la pesada y me pongo yo escondida con el rifle? Queda de pronto escondida Escondida ¿Qué es el jefe se va a cablar? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? ¿Qué es el jefe se va a cablar? ¿Qué sucede? ¿De dónde has ido? Me para arriba Hay una en el tejado F*** Con las de misiles Vamos A ti te pego un misilazo Y a mi me dieron No se, al menos Casi 500 experiencias Y al que quedes uno solo Porque esto era un equipo de 4 Pero estaba completo el tiempo ¿Quieres echar otra? No ¿Qué me haces? Me estaba quedando dormido a mitad de la partida ¿Quieres que voy a echar una otra? Usé esta munición Para exterminar Supermutantes Me voy a dormir Como siempre Lo duerme si comes A ver, tú estas en hora de ir a dormir Así que no voy a No voy a cenar Vale Ay Cuidado Ve a engordar más Más No voy a cenar Desde que no como Pintas Venga, hasta mañana Te vicio 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 de estos suministros es información confidencial un saludo ¡Gracias!